en la zona 7 de San Miguel Petapa. Vamos a conocer el reporte detallado porque al parecer dos personas fueron las que resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia hacia el hospital Roosevelt. El periodista del pueblo Marvin García tiene el reporte completo. Marvin, vamos contigo, adelante. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Amigos de Telidente, nos ubicamos en el sector 9, parados de Vía en la hermosa zona 7 de San Miguel Petapa donde se registró un ataque armado en contra de 12 personas que se encontraban en este sector frente a un taller de carpintería jugando cartas de azar. Acá de este juego cuando dos sujetos desconocidos vestiendo de forma de integrantes de pandilla se acercaron y sin mediar palabras le dispararon. Se tratan de uno de aproximadamente de 52 y de 63 años de las personas que se encuentran como usted puede observar parte de las imágenes donde se encuentran las cartas que jugaban ellos sentados acá en la banqueta y tratando de refrescarse con una agua en este sector cuando observaron los vecinos en el lugar y ellos les dispararon sin mediar palabras. De inmediato bomberos y municipales departamentales de este sector trasladaron a los heridos a la emergencia del hospital Roosevelt a estas dos personas de aproximadamente 52 y 63 años de edad. Primeras hipótesis por parte de la Policía Nacional Civil e investigadores quienes han llegado al lugar han manifestado que se trata de un ataque directo en contra de la persona de 62 años de edad. Es por ello que inician las investigaciones y persecución por los datos que se mantienen de los dos sicarios pandilleros quienes dispararon en contra de estas dos personas. Como ustedes pueden observar el fuerte movimiento el despliegue de la Policía Nacional Civil que se encuentra en este sector en este momento están indicando de que están ubicando la motocicleta que utilizaron los sicarios quienes dispararon en contra de estas dos personas. Está dirigiendo una de las unidades al punto. Estaremos pendientes nosotros para ver cuáles son los resultados que se obtienen de esto ya que las investigaciones han dado con la motocicleta que la han dejado abandonada en el lugar los sicarios que dispararon en contra de estas dos personas. Han manifestado que es una posible venganza entre pandilleros porque los que vinieron a atacar son los que cobran extorsión a algunos comercios en este lugar y una de las personas el de 52 años de edad también se dedica a cometer este delito y es por ello que puede hacer una venganza un ataque directo en contra de estas dos personas. Como repito ellos resultaron con varias heridas de bala y fueron trasladados por los bomberos municipales departamentales a la emergencia del hospital Roosevelt donde ya son atendidos por parte de médicos de este hospital. Mientras tanto continúan las investigaciones de estas el ataque de estas dos personas que existe como repito acá en Villahermosa en la zona 7 de San Miguel Petapa donde nosotros nos encontramos y le llevamos todas las imágenes porque pueden observar ustedes amigos televidentes parte de los disparos que dieron se han localizado un promedio de 12 casquillos de 9 milímetros con las que dispararon las armas que utilizaron los sicarios en este sector. La información que yo puedo llevarles a esta hora con imágenes de Marlon Hidalgo Unidad Móvil José Cotzajay yo soy Marvin García regresamos con ustedes a Estudios Central.